Y ya no puedo escapar de esta sucia realidad que me consume Dime, dime, ¿dónde estás? ¿Dónde te puedo encontrar? Que me la sube, dame, dame la vuelta Me escapa en manos de acá, que me la sube, que me la sube Yeah, yeah, no sé por qué, por qué Contigo me siento tan duele Con otros un cerro a la izquierda, dame más de tu piel Quiero probar tu miel, ey, ey Ahora no sé qué hacer, ey, me acabo de romper Dale más, cóseme, dale más, tome, dame más de tu piel Volamos al ayer Con esa pintada con el glow de tus labios Tanto me quería que me dejaste llorando Saludiste tanto que estaba tranquila armando No puedo evitarlo si siempre traigo ventaja Adicto a tu suero, tu veneno me relaja Otras que me quieren para mí no son nada Nache de insomnio se ve triste en mi alma La verdad me quema al no verte más ¿Dónde y dónde pregunto estarás? Que ya no puedo verte Otra vez a mi suerte Ya me he deseado así la vida más feliz Ey, digan lo que digan, no me puedo arrepentir Ya tengo tantas cosas por darme No puedo retrasarme Estando a tu lado, baby, se me hizo tarde Y sé que fue tan triste Pero vos no nos viste Mi corazón rompiste Oh, mami, ¿qué me hiciste? Todo sé lo que pasó, me falta tu love Tanto tiempo yo no tengo que entrar Me sube porque esto cambió Y pasa lo peor Si ti mamita soy el corazón Por eso lo sé que es una emoción Oh, mami, esta tan, pera Yeah, yeah, oh, oh Esto es la raíz, bro Yeah